Una persona, por ejemplo, llega ante un juez y está, ¿cómo lo juzga? O sea, el juzgado que tiene, hay una cantidad de personas que ayudan y hay otras que toman la determinación usted, nada más. ¿En qué casos son cuando va a la parte del grupo y otra cuando usted toma la determinación? Bueno, lo que le quiero decir más a tus oyentes es que las cortes no es para temerlo. Las cortes le pertenecen al pueblo. Puedes obtener muchísima información sobre el sistema judicial de los sitios de Internet, de las cortes y el sitio del colegio de los juzgados, de Florida Bar. Hay mucha información como el self-help, cómo ayudarse a sí mismo. Tenemos kioscos si la gente no tiene acceso al Internet para que pueda accesar a la... Tomar información. Tomar información. Para responderle a su pregunta, en los casos criminales y civiles hay un jurado que determina los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Está mintiendo, alguien está alegando que una persona hizo esto o esto y lo otro. ¿Qué fue lo que pasó? Se presentan los testigos, la evidencia, los famosos cell phone videos a través de las cámaras, fotos, todo eso. Y el jurado determina si alguien es culpable o no culpable, o si tiene responsabilidad por el contrato que se rompió o no se rompió o lo que sea el hecho. Wow, ok, perfecto. Y por ejemplo, quiero aclarar a nuestros oyentes de Cadena Azul 1550, estamos en vivo con el juez Tomás Red Bull, que nos está dando información clara para nuestra comunidad. Quiero darles las gracias por esta información y quiero también decirle a nuestros oyentes ¿Cómo funciona, cómo es elegido un juez? ¿De qué manera es que en la Florida se elige a un juez? Pues al nivel mío, que es el trial court, donde se determinan los hechos. Y eso lo estoy diciendo que es diferente como la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Hay dos maneras de hacerse juez. Una manera es aplicar a un comité de abogados que hacen las entrevistas y revisan la aplicación y nominan a jueza al gobernador del estado de la Florida. La otra manera es presentarse, si es un escaño abierto, presentarte para la elección y pedirle a los votantes que lo elijan como juez. O sea, es elegido también por el pueblo, a voto popular. Por eso es también importante para nuestra comunidad Radio Escucha que sepamos que el día que salimos a votar, debemos de tomar una información bien clara de quiénes son las personas que nos van a representar porque ustedes están más presentes en nuestra comunidad diario porque ustedes nos están cuidando a nosotros. No es como el político que vas a votar y que después se desaparece, que ocupa un lugar, un asiento de alcalde, un asiento de concejal y no está pendiente de nuestra comunidad. En el dado caso de un juez, está diariamente revisando qué es lo que está pasando, cuáles son los crímenes que hay. Por eso es tan importante el día del voto. ¿Y cuándo son las próximas elecciones donde usted va a estar? Las próximas elecciones van a ser el año que viene, que vienen con las elecciones del gobernador. De agosto y de noviembre del 2022, el año que viene. Pero tan importante es lo que usted dijo, que lo he dicho yo muchas veces, que el oficial del gobierno con más probabilidad que una persona vaya a tener contacto es un juez, no un alcalde o un concejal. Si eres testigo, si tienes una multa, si te paran por manejar demasiado rápido, si vas a la corte vas a tener contacto de alguna manera u otra con un juez, más que nada. Y te puede eliminar la multa, puede ser, ¿cómo se toma la decisión en ese momento? Y hacerlo de una manera eficiente, sin gastar el tiempo, sin que la persona pierda su tiempo y que lo haga de una manera correcta, con respeto y con la ley. Quiero darle la bienvenida al abogado José Compañón y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme. Y estar acá en presencia del juez Tomás para que nos ayude a hacerle algunas preguntas, ¿no? Porque no es solo... Muchas gracias abogado por estar aquí con nosotros. Es siempre un placer mío y un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Esta es mi vuelta porque hace mucho tiempo que no estaba presente en lo que es la sala esta de entrevista. Había estado por teléfono, había estado por medio de video, pero esta es la primera vez que hace mucho tiempo que no estoy aquí. Así que soy muy contento de estar aquí con ustedes y honorado con estar aquí con el juez. Muchas gracias.